Estas son las botanas picosas. Confirman que Brad Pitt anda detrás de su ex Jennifer Aniston. ¡No! A 12 años de su divorcio, parece que el mundo entero quiere ver a la expareja echándose un recalentado. Y la prensa americana confirma que Brad y Jennifer han retomado el contacto ya que se andan texteando. Ahora solo habrá que ver si donde hubo fuego, cenizas quedan. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Janet Sand en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?